En el corazón de la Reserva Nacional Alpahuayomillana, en Iquitos, este grupo de hombres y mujeres del caserío Nueva Esperanza están devolviéndole a la selva peruana el aire y el agua que hace algún tiempo habían perdido. Donde hace algunos años, en esta comunidad ubicada a 22 kilómetros del centro de Iquitos, hubo enormes árboles de robustos troncos y frondosas copas, ahora solo quedaron parcelas de arena blanca y ramas secas. La zona fue deforestada por taladores ilegales y el ecosistema y el agua de la quebrada fueron afectados. Ante esta situación, los miembros de la comunidad se involucraron directamente en la recuperación de estas áreas a través del Proyecto de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos Hídricos, MereceH, que son las acciones que se realizan para cuidar las fuentes y mejorar el recurso hídrico. El caserío Nueva Esperanza es flanqueado por la quebrada Tamshi, un afluente del río Nanay, única fuente de agua que abastece a los cerca de medio millón de iquiteños que cuentan con el servicio de agua potable que brinda la empresa Seda Loreto. El Proyecto MereceH consiste en reforestar árboles frutales y maderables en las áreas degradadas. Esto servirá para dar alimento a la población y a la fauna del lugar y mejorar la calidad del agua de la quebrada. Estoy consciente porque se está mejorando, estamos llevando plantas que van a dar la mejor vida, que podemos decir arreglar el mundo entero porque es el pulmón del mundo esto, porque están deforestados hace años, como 30, 40 años deforestados, pero nosotros estamos dando esa fortificación para que hoy un día adelante nuestros hijos vengan a gozar, vengan a llegar en un buen tiempo y pueden vivir tranquilos ellos. La SUNAS acompaña e impulsa los MereceH en la Amazonía y en todo el país, con el fin de proteger las fuentes de agua, generar desarrollo en las comunidades y garantizar que el agua que llega a cada usuario sea de calidad. Porque como institución estamos comprometidos a la buena calidad de la prestación de servicios y parte de la cadena de el valor de la producción de agua postal es la cuenca, la fuente de agua. Y Sea Loreto, que es nuestro único prestador en la región, para la sede Iquitos tiene esta única fuente que puedes ver que es el río Nanay. Y en la cuenca media-baja tenemos la Reserva Nacional Alpaguayo-Millana, que es justamente donde estamos ahora. Y esa es la importancia que SUNAS está poniendo bastante fuerza en implementar justamente los Merece. El sueño de cada uno de estos hombres y mujeres que luchan en silencio en medio de la selva por cuidar el agua y el medio ambiente es volver a ver pintadas de verde estas tierras que hoy son áridas producto de la mano del hombre. Con su trabajo y dedicación, esto podrá ser real en algunos meses. Para entonces, la Amazonía será un mejor lugar gracias a estos valientes y orgullosos peruanos que hoy reconocemos. Siento pues que nos están dando ciudadanía. Siento que mi pueblo, como quien dice, existe. Esto sirva como un ejemplo, como un granito de arena más en tanto problema existente en el Perú. La selva es maravillosa. Porque Iquitos se lo merece.